Llega el frío y el consumo de chocolate aumenta en España en un 50%. Y es que según el estudio sobre los hábitos y costumbres en el consumo de chocolate realizado por Kinder Bueno Mini, tres de cada cuatro españoles consumirá chocolate estas navidades. El momento del año en el que más me gusta comer chocolate es el invierno, porque hace más frío, porque estamos más en casa a lo mejor. Me recuerda cuando era pequeño porque mis padres me daban chocolate con toda la familia y son momentos familiares y ahora que yo soy mayor pues sigo repitiendo estos momentos. Suelo comer más chocolate en navidades porque es la época así de estar en familia y lo típico que los abuelos sacan los bombones y todos los snacks, etcétera, estas cosas de chocolate. En cuanto a los sabores, un 71% de los encuestados se decanta por el chocolate con leche, frente al 29% que prefiere el chocolate negro. El chocolate que más me gusta es el chocolate con leche. Me gusta la verdad que mucho y desde que era pequeño mucho más que el chocolate negro. Normalmente suelo comer snacks de chocolate y me gustan también muchísimo los bombones. Los datos del estudio revelan también que el 49% de la población española consume chocolate semanalmente, por un 41% que lo hace a diario. Mientras que en cuanto a la mejor hora para tomarlo, las preferencias son claras. Por la tarde, siempre. Pues cuando estoy en casa relajado, bueno, en verdad a todas horas, de querer comerlo a todas horas. Me gusta sobre todo comer chocolate a media tarde, como la merienda. Además de ser sabroso, el chocolate también es beneficioso para la salud. Y eso también lo saben un 93% de los consumidores, que cada vez son más conscientes de las propiedades antioxidantes y sus altos valores en serotonina. El estudio de Kinder Bueno Mini también ha desvelado quiénes son los españoles más golosos. Así, seis de cada diez andaluces disfrutan diariamente de chocolate, seguidos de los madrileños y los valencianos.